Telefónica y Liberty Seguros, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Más de 10.000 corredores olímpicos, paralímpicos y aficionados con y sin discapacidad, y disputándose durante 7 años consecutivos. La Liberty se ha convertido en la reina de las carreras populares de Madrid. El primero en cruzar entre los que corren a pie, categoría en la que entran todos los atletas con discapacidad visual, física, intelectual, parálisis cerebral y sordos, fue Adderraman Haid, doble subcampeón en los Juegos de Londres y Pekín. En esa misma categoría, la ganadora de mujeres fue Mari Carmen Paredes, flamante campeona mundial de maratón. Entre los que corren en silla de ruedas se impuso una vez más Roger Puchbo. El eritreo Kidanta Dese y la española Azucena Díaz vencieron en la prueba para atletas sin discapacidad. También corrieron más de 1.500 niños en distintos niveles de edad y hubo una carrera de la superación en la que participaron personas con gran discapacidad. En fin, una hermosa fiesta y no solo por la cantidad de inscritos y la calidad de las marcas, sino sobre todo porque la ya tradicional Liberty sigue manteniendo su espíritu de lucha por la integración social. Telefónica y Liberty Seguros, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.